Hasta mediados de julio, es decir, un mes atrás, la carne, vacuna y el ganado, que da origen a la carne vacuna, estaba muy atrasada respecto de la inflación. No digo muy, digo niveles del 20 y el 30% de atraso, generado por una sobreoferta provocada por la enorme sequía, que es el dominio público. Desde mediados de julio hacia adelante, hubo tres movimientos de alguna manera que generaron primero una recuperación y después lo que podríamos llamar una suba genuina de valores que superó la inflación. El primer movimiento se dio hacia finales de julio por una cuestión vinculada a la sociedad rural, a todo un evento en donde la gente dejó de cargar hacienda, un poco esperando las palabras de los presidenciables, y hubo una cierta expectativa. El segundo movimiento muy, muy clave fue el resultado de las PASO, que sorprendió a todos, a propios y ingenios, supongo, y al día siguiente nos desayunamos con una devaluación del 23%. Todo eso generó mucho ruido en el mercado, mucha incertidumbre. Productores que venían muy golpeados por la sequía tuvieron temor de que esto fuera una desbandada de precios muy grandes, y de alguna manera redujeron la oferta para proteger su patrimonio o su capital. Eso hizo que el precio de la hacienda subiera por ascensor prácticamente desde mediados de julio, que en donde el ganado promedio valía 550 pesos, se fue a 950, una subida superior al 70%, y por supuesto era una suba que tampoco tenía una explicación, la primera parte sí, la segunda no, y como consecuencia de eso, en los últimos días hubo un rebote, si cabe la expresión, un rechazo por parte del mercado a esos valores, y hoy se encuentra en un valor entre 800 y 850 pesos, que prácticamente empata a la inflación, si tomáramos al mes de agosto con un 12% de inflación. Se le hizo un poquito largo, pero para entender, que fue una suba que ocurrió de manera abrupta, inesperada, por circunstancias casi diría no previstas, en el término de las PASO y de la devaluación del gobierno, pero que ahora ha encontrado un canal y un número razonable, de modo tal que ahora sí le contesto. Le diría, porque el precio del ganado y el precio de la carne de consumidor están absolutamente en relación directa, toda vez que más del 80% del costo de la carne, o del precio de la carne que compra el consumidor, se explica por el valor de la hacienda que le da origen, de modo tal que sube la hacienda y sube el precio de la carne del consumidor, no siempre que baja, baja, pero está claro que incluso los comerciantes no volcaron todo el aumento ese que yo les mencioné, de modo tal que mi impresión es que en estos valores que están ahora, y tal vez algunos pesitos más abajo, es probable que quede amesetado dos o tres meses más. ¿Estamos hablando de llegar a fin de año? Sí, probablemente hasta noviembre, ¿no? ¿Qué es lo que veo hacia adelante? Y ahora sí, lo otro fue, yo diría, mucha imprevisibilidad, mucho temor, mucho sacudón, digamos, desde donde la gente perdió noción de lo que valían las cosas, estoy hablando del productor y el que toma decisiones para proveer la carne, y lo que se viene ahora es un poco más claro, en el sentido de que efectivamente, después de la sequía, hemos perdido una cantidad enorme de animales, vamos a tener casi tres millones menos de animales cuando hagamos la cuenta a fin de año, y lo que viene ahora es un proceso de recuperación de los rodeos, que lo llamamos retención en términos de la jerga, para decir, el productor retiene para volver a generar otra vez los animales que se perdieron por la sequía, y ahora sí le digo, durante el año, por lo menos 2024, si no todo buena parte de él, vamos a tener escasa oferta y probablemente precios firmes para el consumidor. Y usted, que es un experto en la materia, entiende que si el consumidor no convalida, por esto el bolsillo flaco que todos conocemos, esto podría ser, ayúdeme, que caiga naturalmente el consumo de carne y se compense, como viene ocurriendo hasta ahora, con porcinos y con carne aviar, ¿y el productor lo soporta eso? Sí, lo va a soportar porque en el fondo el valor va a vender menos, va a vender a mayor valor, no porque sea una especulación, sino simplemente como resultado de un cambio de proceso. Tuvimos durante casi un año la carne muy barata respecto de cualquier otro bien de consumo, muy alejada incluso de la inflación, lo que generó fuertes pérdidas al sector de la producción, y ahora, luego de haber hecho esa salida forzada, vuelve la primavera, vuelve la primavera si Dios quiere, con humedad y con oferta pastoril, el productor va a empezar a retener, como se dice en la jerga, para reiniciar el proceso productivo y recuperar aquello que perdió en un lapso probablemente no menor a dos años. Por lo tanto, en esa etapa de retención, lo miramos en cualquier momento de la historia de la ganadería, y del mercado, cuando aparece la retención, baja significativamente la oferta, y aún encontrando bolsillos flacos, la relación o el equilibrio entre la caída de la oferta y el menor poder del consumidor, va a estar pari-paso. No veo que haya caídas mucho más grandes de las que vimos en esta última semana. Me parece que el precio este llegó para quedarse en una nueva meseta de dos o tres meses, y probablemente, dependiendo del ritmo de la inflación, vuelva a tener otra suba para fin de año. Agradeciéndole, Víctor Toneli, enormemente el que haya conversado con nosotros, una pregunta más. ¿Cómo ve el tema exportación, sabiendo que este es un año electoral, que quien asuma la presidencia, no importa el color político que tenga, sin duda alguna, por lo que se escucha, al menos los tres principales candidatos, hablan de tratar de lograr una paridad entre los distintos tipos de cambio, una comercialización más amplia, sin tantas trabas a las exportaciones. ¿Cómo ve ese tema? Sabiendo esto, ¿no? Que vamos a tener un stock más chico. Sí, yo debo decirle que al sector que hoy gobierna no le he visto con claridad hacer la descripción que usted quiere hablar. Claro, eso es cierto. Debí decir desde la oposición. Sí, a los dos de la oposición, uno con más velocidad, otro con menos velocidad. Después veremos en la práctica cómo lo hacen, pero le diría que a la oposición sí la vi con mucha claridad, básicamente diciendo que va a quitar todo tipo de restricciones a la exportación de carne vacuna, que hoy son muy altas. Va a quitar, digamos, o va a unificar el tipo de cambio a través de bimonetarismo o dolarización. Cada uno tiene su esquema, pero es muy importante. Y le robo dos segundos. No, no me roba. El contrario. Tenga en cuenta que el importador manda un dólar con un billete entero y el gobierno de entrada le rompe la mitad en dos partes en dos, le da la mitad a usted, la otra mitad se la queda a él en términos de los pesos que le paga por cada dólar recibido y encima le aplica retenciones del 9%, con lo cual el exportador termina recibiendo el 41% del billete que le mandó el importador extranjero y eso también aparentemente las dos opositores prometen o anuncian que también van a quitar las retenciones en mecanismos diversos que es largo de explicar. Pero en definitiva, si efectivamente lo que dicen que van a hacer que es unificar el tipo de cambio, liberar las restricciones y eventualmente quitar parcialmente las retenciones, yo le diría prepárese para ver una Argentina que va a crecer fuertemente en sus aportaciones de cada vacuna.